Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre algo súper sencillo, las tres principales razones por las que tu dieta no funciona. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos queremos restringir, nos queremos poner muy aplicados con un nuevo plan de alimentación, pero nos damos cuenta que no está funcionando, que por más que uno se apega, corta cosas, le mete al ejercicio, realmente no ve los resultados que busca. La primera razón es porque tengo alimentos prohibidos. Estamos bombardeados por todos lados con que debemos eliminar carbohidratos, el gluten te envenena, la leche tiene pus y hormonas, los productos de origen animal son cadáveres y por donde sea nos atacan con toda esta información, terminamos prohibiendo alimentos, restringiendo nuestra alimentación y cortando cosas que a lo mejor nos iban a aportar nutrimentos y en su lugar dejamos cosas que no pueden ser ni siquiera catalogados como alimentos, porque tu cuerpo no lo va a poder procesar en nutrimentos. Si bien el pan es un alimento alto en carbohidratos, de acuerdo a tu rutina diaria, esos carbohidratos los podrías transformar en energía. Mientras que otros productos ultraprocesados como pueden ser pseudo yogurts, pseudo quesos, pseudo cereales, tu cuerpo no los va a poder metabolizar porque no contienen ningún nutrimento útil. Entonces recuerda, todo sirve si se transforma en nutrimentos. La segunda razón por la que tu dieta no va a funcionar es cuando haces restricciones innecesarias. ¿Qué quiere decir? Cuando haces un ayuno sin acompañamiento profesional, un ayuno que no está adaptado a tu rutina, un ayuno que te va a causar más bien ansiedad, estrés, te va a invitar a que después, cuando sea el momento de comer, te des un atracón provocando el efecto totalmente contrario. En algunas personas el ayuno es muy útil y realmente les da un resultado porque su estilo de vida así lo permite. En otras personas lo único que va a causar es ansiedad, incluso puede provocar cuadros de depresión. Recuerda, todos estos protocolos se deben ser guiados por un profesional. El acompañamiento siempre será mejor que copiar una receta o un protocolo que te encuentres en internet que realmente no va a estar adaptado a tu estilo de vida. Disfruta la comida. Recuerda que es necesaria para vivir. Y finalmente, pues esta es la peor, ¿no? Me lo como a fuerza, me lo tomo rápido para no sentirle sabor. Consumir alimentos que no te gustan, ya sea jugo verde, ya sea jengibre, ya sea especias que realmente el sabor no te es agradable, no te va a ayudar a equilibrar tu alimentación. Lo que sí necesitas es mejorar tus hábitos pero sin sufrir. Es decir, si realmente un jugo verde no te apetece, no es necesario que lo consumas. El hecho de tomar el jugo verde no sustituye las porciones de frutas ni de verduras. Al contrario, si tú no estás acostumbrado a este tipo de alimentos y no te gustan, el apego que tengas a este plan va a ser muy bajo. Entonces, lo que debemos hacer es conocer qué te gusta, cómo te gusta consumirlo, ayudarte a que lo conozcas de otras formas, ir probando alimentos diferentes para enriquecer tu alimentación, pero sobre todo evitar comer a fuerza. Recuerda que la alimentación es la base de tu día a día y es la base de tu salud. Mejorar tus hábitos sin sufrir va a hacer que cualquier plan que empieces te dé los resultados que buscas. Así que ya vimos tres razones por las que tu plano está funcionando y te invito a que evalúes si lo que estás siguiendo realmente es un plan de alimentación o es un recorte de revista que encontraste por internet. ¡Gracias!